Hola amigos de Monotuerca, mi nombre es Luis Enrique Galvez, gerente comercial de camiones. Una vez más con ustedes, hoy para presentarles el Tour Kengo. IPESA es una empresa con 42 años de experiencia, capital 100% peruano, con 18 sucursales a nivel nacional y 500 especialistas para atender a sus clientes y entregarles la mayor disponibilidad en sus operaciones. IPESA es representante de camiones Kengo y DAF a nivel nacional, y para presentar a nuestros clientes nuestros camiones y nuestros productos, hemos trabajado en el Tour Kengo. Dos fechas mensuales en diferentes puntos de Lima para que los clientes puedan ver nuestros productos y revisar nuestras configuraciones. Vamos a estar en el mercado Unicachi, en el mercado de productores, en el grifo Kios de la Panamericana Sur y en el grifo de Cantolado en el óvalo de Ventanilla. Este primer año para IPESA, con las marcas Kengo y DAF, ha sido muy retador. Hemos tenido que reconectar con nuestros clientes y trabajar con ellos las mejores configuraciones. Hemos habilitado nuestros talleres para trabajar en el sector automotriz, con talleres listos para atender a los camiones que llevan a los trabajos preventivos y correctivos. Nuestros clientes han tenido serios problemas de abastecimiento y hemos tenido que rápidamente atenderlos en sus operaciones y en sus zonas regionales sur, norte y centro. También contamos con talleres a nivel nacional para atenderlos muy cerca de sus operaciones. Nuestros clientes conocen nuestros camiones Kengo y saben que son camiones robustos, con configuraciones enfocadas en el confort del operador y en el bajo consumo de combustible. Muy reconocidos en segmentos de minería y de movimiento de combustible. Por eso invitamos a nuestros clientes a seguir confiando en nuestros camiones Kengo y en IPESA como su representante exclusivo. Los esperamos en nuestro Tour Kengo para que puedan, con nuestros especialistas, conocer nuestros camiones y sus beneficios. En el Tour Kengo tendremos, además de camiones, presentes y regalos para todos los fans de nuestros camiones Kengo. Y en exclusiva para nuestros amigos de Mundo Tuerca, próximamente tendremos la llegada del nuevo T680 Next Gen. Es un camión moderno, muy bien configurado, que sorprenderá a todos nuestros clientes. Próximamente les avisaremos en nuestras redes del lanzamiento de este esperado camión. Síganos en nuestras redes sociales IPESA Oficial y visítenos en nuestra página web.